bienvenidos soy tonyo y hoy probamos secrets of the witch house los secretos de la casa de la bruja esa musiquita de fondo un juego procedural donde muy argumento a los ochentero tenemos que ir a destruir un mal que hay por ahí un ser malvado el juego es totalmente procedural la mayoría de los objetos que hay en pantalla se pueden destruir tiene permanez muerte permanente pero con elementos roguelike es decir supongo que cogeremos algo y podremos ir desbloqueando objetos para la siguiente run no tengo ni idea de cómo de larga son las runes sé que hay nueve niveles siempre es todo aleatorio y hay un montón de enemigos y objetivos por coger vamos a probarlo a ver qué tal está la viaja un sector secreto de guachica empezamos con un libro por ahí y aquí estamos ha salido en una vista un poco extraña esta somos nosotros la protagonista con sus bajos polígonos pero resultones con su cochecito puedo rodar bueno supongo que nos irán explicando asumo que tiene un tutorial presiona estar escape para los controles settings escape un dos tres seleccionar el arma botón izquierdo disparar botón derecho apuntar la rueda del ratón para seleccionar armas vale w sd para moverse la e para usar f patada c c saltar y espacio dos vale ese rodar que he hecho antes wiki tecla más rara la c saltar r reloj vale pues no hay mucho más las teclas son bastante sencillas c saltar vale ahí viene un zombi o lo que sea eso parece bastante tonto esto más que disparar bala dispara una especie de bola de energía y hay una metralleta vale c r recargar y la f patada no faltaba de kung fu vale yo no había visto este la metralleta va bien tenemos arriba 25 de 30 balas tenemos un medidor de nivel arriba en el medio 200 dólares y 50 de vida en la barra roja como veis todo muy arcade a la mierda la fuente a ver sólo hay una destrucción no está toda mal rollo para poner la pistola que tiene a la mente como munición el o el srm nuclear o min web on all five to go no reside lo puedo coger no vale parece que es una explicación de esto pero dice que es un arma nuclear donde más gracias porque todo esto es por el tutorial estoy viendo aquí un montón de cosas un montón de monedas algo la usaremos aquí hay una estatua muy bonita parecía que era un enemigo pero no qué más hay aquí cada diez muertes o cada diez matanzas cosas que mates te enrabiarás entrarás en rabia tendrás armadura armamento infinito el tiempo se ralentiza y todos los armas se recargan guay armamento infinito hay armamento infinito munición infinita yo no sé por qué pero voy rompiendo me ha asustado una sombra yo lo voy rompiendo todo vale manda un montón de monedas asumo que es porque es el tutorial o es el el principio y nos ponen esto un poco fácil dicho sea agresivo allá voy más monedas por favor la sangre brilla como si fuera lava eres un por un momento invencible cuando ruedas cuando haces así ok vale la animación de rodar somos invencibles algo más no hay nada más escondido por aquí este es el sea agresivo aquí detrás parece que este juego va a tener va a ser de esos de secretitos ok ok vamos adentro la casa hablando de secretitos no no la casa la bruja sea agresivo que es esa cosa roja arma esa cosa roja el bicho este estoy enrabiado pero no hay enemigos también había que una cosa para explotar lo tala para el tiempo se ralentiza es verdad y se rompen un montón de cosas ok mola que se pueda destruir hay cosas por ahí flotando que se puedan destruir la mayoría de las cosas eh ah yo quería algo que había que fuera pero nada da igual sigamos eh eso pone tienda literalmente pone tienda aquí hay un tío con bigote y sombrero muy clásico y una biblia al lado eh tienda es un pachinko eh comprar revólver que ya tengo comprar lanzador de granadas por 15.000 no pachinko por mil lo siento pero tengo que darle eh venga 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 premio no sé qué grado hay que darle otra vez tengo 7.700 6.700 he perdido no puedo tengo que comprar a ver qué hay aquí qué puedes comprar vale este tío no vende nada simplemente tiene estas dos cosas granada lancha que vale 15.000 y esto que vale 2.500 pero el revólver es lo que tengo yo aquí no si es lo mismo hay aquí que hay eh medical supplies no no estoy a tope aún y aquí nada de nada pachinko pachinko time necesito 15.000 ahí está que me ha dado una soul rifle que ya lo tenía ahí cada vez hay menos lucecitas cada vez es más arriesgado venga que necesito 15.000 vamos 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 a la porra el secreto del pachinko de la bruja vamos vamos ole estoy perdiendo estoy perdiendo y ahí cada vez hay menos luces nos vamos puerta ábrete no porque va tan rápido y fantasmas puñada de gente aquí pero que todo esto asumo que todo esto es el tutorial de momento es sencillito salta que la tecla de saltar en la C me está removiendo las neuronas esta debe ser la bruja ahí en su ropa sexy aquí la bruja cuando era humana en un pueblo medieval típico de película aquí el hombre del sombrero que tendrá algo que ver con la bruja pero no lo sabemos un cofre oh me ha dado mil bueno se me da por una tirada de pachinko creo que se llama pachinko eso pero que vale casi me muero por un cofre bomba y estaba mirando el cuadro mientras la bomba asumo que esto es un tío vestido de caballero medieval y eso será un yelmo que vino a buscar a la bruja al pueblo nos están contando una historia un poco extraña y el hombre del sombrero otra vez casi me muero bueno va es lo mismo que una tirada de pachinko así que ah no son 10 solo ok estoy sin un duro jajaja vamos ve por aquí ve por acá libros tiros secretos lo sabía que hay aquí que hay aquí una shotgun y un scroll de eh si ahí pone felicidad vale dámelo que me están disparando quita el scroll socorro había perma muerte no no se ha explotado algo bueno he cogido el scroll se ha quedado en pantalla apretaba todas las teclas del juego y no se iba con lo cual ha venido un tío por detrás ese grenet ese lanzador nuclear lo quiero vale ¿dónde están los elementos roguelikes? no lo sé ¿aquí en el coche habrá algo? no lo he mirado no no al coche no vale esto empieza de nuevo ok no estoy cargando todo antes de llegar hostia los atraviesa me acabo de dar cuenta toma el movimiento es tope de torpe toma patada entre pierna a ver los cofres de monedas que tengo que tirar al pachinco es muy importante movimiento de la cámara a veces es un poco así así vale es procedural pero no sé si es procedural cada vez que empiezas una partida o ahora ahora lo veremos si el cofre de arriba sigue siendo una bomba ¿dónde está el otro cofre? hay un montón de bichos no tengo tiempo dejarme y farmeando bomba vale pues eso me he pillado si estaba en el quinto pino vale mi personaje está cansado pues va a ser que no voy a tirar al pachinco voy a curarme directamente bomba ok la bomba llega muy lejos no te escapas corriendo el juego es un poco más difícil de lo que parece ya sé que yo soy torpe o lo he dicho diez mil veces pero el personaje el movimiento del personaje muy a los resident evil estilo madelman muñeco así con los brazos así que no se mueven mucho no da muchas posibilidades a ver concentración tonium concentración láser rifle me han dado un láser rifle 8 disparos tengo 20 1 intentando ya me he quedado sin munición vamos voy a pasar de la moneda esta vez y voy para allá ahora vamos a ser más listos a ver si le doy al que te conlle aquel lado ahí viene un montón de gente rabia tengo munición infinita cambia 3 2 1 se acabó la munición infinita a la tienda el lanzador nuclear este 15 mil va chicos no tengo dinero porque no he cogido los cofres uy casi caigo en el centro vámonos nos vamos con ganancias ha hecho pipí algo si es este no de momento los enemigos son sencillos eso que es ah ahora subo que patada en los catapulines uy iba a prepararme para hacer un rodado el de la hacha para acá librería hay versos que van bichos estoy sin munición también de esto dame algo mira esa máscara que hay ahí indica que hay un secreto escopetón perfecto vale ahora no hay bichos voy a intentarlo leer leído vale ahora si que se ha ido ah me ha curado bien ahora que no lo necesitaba cago en todo supongo que la librería que tiene la máscara es la única que se rompe pero estoy viendo aquí esto ahí está rompiendo todo me he quedado sin balas 19 no sé cómo he recargado el láser eh linterna tengo linterna hay unas setas extrañas ahí arriba hay unos vidos eso es escopeta aquí está el castillo antiguo de la bruja quizá ah bien tú casi le pego al bidonese y muero he roto las escaleras y se ha caído para abajo creo vale ya vale esto al menos me da la munición ok las oscuras quien me está disparando sigamos no sé qué es esto no sé qué es esto un hibernadero iba a decir tú atacas sí, sí que ataca munición munición no sé si se rompe seguro primero rompo esto vaya ya carateca esto qué es un lanzagranadas voy a morir seguro me voy a matar yo mismo lo tengo claro y rueda ahí aprendí aprendí no he perdido ni una edad de vida has visto no, que ya estoy curado se ponen esto para curarte al lado de la bomba ok estos son indioamericanos no sé los cuadros cada vez me están perdiendo la historia aquí hay una cosa amarilla patada ¿no? vale esto es un cementerio adivina wow algo que hay aquí munición infinita láser me ha dado bueno ya sabe ah que me quemo me he quemado tú vale que no tengo munición o algo así a ver había ocho ¿por qué no disparaba? no lo sé la música no le pega nada al juego vamos no sé si eso se puede hacer algo no será una clave para lo de allá abajo o algo así a ver si es me recuerda a una bomba y quiero salir disparado ¿eso quiere decir que hay un secreto? patada de ninja no a ver me teletransportas o algo así ¿no? ah no es un ascensor ok es más sencillo ay todas las casas tienen cosas vivas unas unas vale cambiamos completamente de música y de ambiente mejor mejor eh sí cúrate un poquito por favor ok tonté no sé por qué no tenemos el pistola ahora vaya hostias me tenia más que te dejan estuneado eh oh eh ok no sé este no ha llegado a pegarme me han matado a los otros el juego es un poco difícil ¿no? a ver de momento mi impresión del juego está siendo neutra ni buena ni mala y empiezo aquí vale a ver supongo esperaba desde luego empezaba esperar a empezar en el segundo nivel por llamarlo de alguna forma porque creo que será el segundo nivel de los nueve supongo patada en los cataprines vale los zombies cambian no patada en los cataprines doble doble vale por detrás no viene nadie no que vienen más vale y justo me dan la rabia cuando ya he acabado de matar bichos y los bichos ahí están y hay una cocina bruja 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 patada en los cataprines oh oh me ha arrancado la cabeza es como tiene el error de al recargar de al recargar intentar rodar cuando haces una animación de algo no puedes hacer nada más me acaba de one shot me ha arrancado la cabeza ay 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 no será un soul souls like esto no tiene la pinta vamos esto que es un lanzallamas supongo que se le acabará la munición muy rápido a ver tú zombie que te doy la cabeza ven aquí yo disparo eso acierto una acierto mejor que las patadas ah ruedas allí nos han muerto aquí nos han muerto me atacan de donde salí vosotros patada triple ahí está patada en catapines triple he visto algo por ahí he visto algo por acá vamos por allá dale bruja cambi bruja ahí acá rueda no tengo tiempo para usar el lanzallamas es muy torpe el personaje bueno yo también pero el movimiento del personaje es torpísimo el juego no es que sea difícil sino que se hace difícil con el movimiento porque ruedas y hay una animación larguísima y después sales con la cámara cambiada vete a saber dónde a ver tengo un rayo láser ahí está por aquí que hay nadie nadie decante se ha salido cuatro o cinco aquí ahí hay un montón de brujas las he alas las he laseado ok se ha cerrado y se ha reído muy bien ven para acá vení para acá ahí está tú al ataque ya se acabó la munición finita no te estoy recargando no vengas ahora vamos a coger todo esto vamos a la tienda hay que hacer un pachinko obligatorio y mirar que hay por aquí 15.000 siempre king sniper rifle lo quiero pero vale 15 pachinko no pachinko a ver a ver premio 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 pachinko dale dale al medio quiero quiero verlo del medio esto que es curarme no maximum health ya estaba curado venga la última tirada pachinko quiero ver el lila del medio venga 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 ahí está oh lo que es esto un lanzador de lanzas un espía no es una ballesta es un lanzal lanzalanzas por decirlo así a ver atravesado atravesado pero lo voy a guardar para los enemigos grandes dame el escopetón por fa eso es para curarme no quiero uy que se me da bruja hacha hacha claro que está atravesando la pared mira aquí hay un tío barbúo en un trono bastante siniestro a ver dónde está la bruja que te he visto aquí hay un montón de gente patata a ver este sí sí está atravesado y clavado en la pared está guay por aquí nada esto se rompe seguro secreto pues no la nevera tampoco que estáis cocinando uy sopa de brazos hoy no me apetece que no me des munición infinita me pensaba que me había matado se acabó la munición infinita ahí vas tú ah si esto me atrapa me atrapa aquí ala y un ballestazo y ya está muerto perfecto me ha costado un montón a ver aquí a ver nada en el suelo patata los gataplines no veo nada en el suelo que sea munición o sea no sé he visto que algunas armas están recuperando munición pero no sé cómo vale vámonos al ascensor mágico además sabemos que viene un gordaco ahora uno de los grandes la magia es muy poderosa no sigo leyendo por eso mismo porque me lo van a quitar vamos hola montonazo de gente aquí dame una granada no hay nada explosivo ahí vamos oh munición infinita rueda ya y ya y ya kichara hace esto ese se ha quedado empalado ahí en posición de plegaria se acabó ah mira lo explosivo estaba aquí cofre tienda para 5 nuevo a ver que hay aquí lo mismo granada lancher 15.000 pachinko time no no pachinko dale ahí está eso es para curarme bueno pues si lo voy a usar todo curado perfecto pachinko uno más ok estás comprando no me estoy gastando el dinero en vicio porque tienes aquí una maquinita que me vicia adiós a ver esto no es nada uh esta estatua no la estatua es para todos los cataplines no hay nada pues no y aquí no ahí le quita el sombrero a la bruja vamos no veo nada el láser va muy bien pero como se queda sin munición enseguida ah la escapieta tiene luz vale que no te has morido tú bruja está bailando la bruja ahí munición infinita no es que la haya aprovechado mucho pero si recargo con munición infinita no no me dejan recargar ah pero tengo 5 he sacado munición de algún chico bomba he rodado pronto estoy hecho polvo un segundo no se puede correr no tengo la tienda ahí arriba voy a curarme antes de seguir me gustaría aguantar un poquitín más en este juego tan facilito cura 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 mira ahí me llega para otro pachinko dale anda ya que vamos a morir no me dejas no me dejas jugar al pachinko ahora ahora dale ole pero que buenos somos esto que es vale 5 balas o 10 para allí hola porque corre tanto ahora adelante he cargado el cofre porque nos habéis muerto brujas brujas pirujas cago en vosotras aquí haciendo trampas con las perspectivas patada en la cabeza uy no me he dado cuenta voy a ver si una bomba tranquilamente vale pachinko pachinko lases a recargar hay veces hay cosas hola hay cosas que se recargan y no se por qué munición infinita sigue sigue vaya por dios coge hasta cojo está acogida menos mal que ha acogido porque si no cambia ya que está gastando toda la munición quedan más bruja otra bruja y un montonazo de bichos hola que estoy pegado hola que el rojo no hay balas no hay balas uh hijo de dios ya hay este menos mal que tenía el ballestazo corre corre eso que el tiempo se ralentiza pero se ralentiza para ti también con lo cual es un poco putada ah uy ahora lo ha hecho bien menos mal que no ha explotado eso vale a ver que tengo de munición enlace se ha recargado por alguna razón extraña vale y otra vez tengo 5 de estos no sé muy bien por cómo se recargan las cosas los cofres quizá venga cambiamos de nivel la mejor runa hasta ahora ay 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 soy el mejor jugador de este tipo de juegos lo sabíais ¿a que sí? puedo morir de formas insospechadas eso hay que tener pericia vale veo un montón de estatuas y una maquinita para curarme a curarse esa ha sido la música un derrape no sé qué roto pero ya hay mucha sangre me he cargado el escenario antes de que lo viéramos allí se mueve algo vale veo un montón de enemigos vale veo ahí arriba hay bruja piruja allí hay uno expulgando estatuas vale vamos a ver escucho gritos por alguna razón ¡ah! ¡corre! me está dando ¡Dodgea! 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 ¡Dodge! ¡Dodgea! ¡ah! que no tengo más ¡Dodgea! ¡oh! se lo ha cargado a él ¡ole! que bueno soy patata en los huevos perdón en los cataplines me he puesto nervioso ok me he cargado al caballero negro a ver cero cero si es que no tengo munición de nada el rifle de francotirado y la escopeta vamos a curarnos a ver allí hay una escopeta al menos me dará munición ¿qué más queda por aquí? va, queda un montón de gente vamos a ver aquí he visto bajar una bruja ¿dónde estás? ¡ahí, ahí! ¡eh! va muy rápido ¡estate quieta! ¡ahí! ¡ahora! ¿dónde estás tú? ¡ahí! 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 estoy viendo a un tiparraco de la espada allá arriba y al cabezolo y otra vez y y otra vez pero que es fácil es este juego la puerta no algo secreto por aquí no nos hemos cargado esto que no sé qué sería voy a cargar eso también aunque sea gastar una munición no pensaba que se iba a romper eso y salir algo vamos aquí había uno explosivo que no he visto hay una bruja el caballero negro aún tiene temble que es brujas bichos venir para acá a ver cómo llamó la atención no era mi intención mataros de golpe pero vale ya también no derrape una puerta no nos ha abierto claro cabeza más oscura porque estoy rompiendo toda la iluminación las puertas no se abren, vámonos eh, ahí he visto algo rojo, eh, detrás de la puerta vamos a coger eso y seguimos pa'lante cada joya son 100, ok a ver, recargado 1, 5 el Larsen se ha vuelto a cargar, por la razón que sea ok se ha cerrado la puerta y le ha pillado la pata a este que se estaba haciendo el muerto por tonto se estaba haciendo el muerto para que no lo matara otra vez ya está, tienda tienda time 15.000, nunca he llegado a tener 15.000 5.000, asado el rifle no tengo asado el rifle, ¿no? pues, sí lo voy a comprar más munición ahí está, 30-30, perfecto y me ha quedado para una tirada de pachinquitos dale caña venga, 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 premio, premio está trucado ala, lo que estoy viendo ahí a ver no sé cómo apunta esto a ver aquel será mejor si le doy con esto estoy viendo trampas o cosas ah, mira está pateando un y me ha dado munición infinita ahora pues, muy bien pateando un bidón de esos explosivos pues mira, mira espera, espera, espera tú que estás castigado mirando la pared ahí está en este juego que se mueve tan ágilmente ¿qué tengo que pasar por ahí? bueno, pues vamos a morir voy a coger esto te mueras supongo que los matará eso también pero a ver eso es fuego sí, se mueren sí eso es fuego esto es un hacha y ahí hay una rueda a ver ¿cuánto rueda esto? vamos a mirar no llega una de esto entera ok así que si lo hago aquí mira me meto por aquí menos mal que no es una bomba salimos por aquí vale ahí hay una puerta cerrada nos queda esta sierra me he cortado ¿cómo le doy una patada a esto? ¿está aquí? ya karateka ahí hola corre por aquí por aquí ¿se ha muerto? sí, se ha muerto venid aquí, aquí estoy aquí estoy aquí ole infinita huevos no sé para qué no me da tiempo para llegar los voy a traer aquí a la picadora de carne no viene nadie ¿hay nadie? bruja monedas monedas oh, hay un pachinko bomba hola, que usted me ha pegado menos mal que eso no era bomba vale, voy cojeando ya, ¿te has recuperado? voy a darle primero al pachinko a ver si me sale el scroll y aquí hay nadie vigilando el verde, el verde a la otra punta venga, el verde, el verde bueno, pues no sé si esto era un juego de roguelike o era un pachinko game o sea es lo que más me atrae del juego de momento y eso ya no hay más pachinko time uno más y hasta me ha sobrado un botiquín y ahora toca si es que soy lo peor munición vamos a ver no, no para nada que va de milagro eso lo va a coger quien tú sabes a ver la ha dado un juju y se cae ya el suelo el suelo ahora se levanta estoy aquí en todo el ojo ahí está me ha caído una bola de Indiana Jones por la espalda que no he visto solo he escuchado tarde he muerto aplastado por una bola de Indiana Jones no sé habría una trampa en el suelo que no he visto o lo que sea y he muerto y me hace empezar desde el principio pues hasta aquí y hasta aquí hemos llegado con The Secrets of the Witch House tengo sentimientos encontrados el aspecto gráfico del juego no me importa incluso hasta me llega a gustar es muy sencillo y resultón no tengo problemas que sea un low poly por cierto no sé qué es eso que hay allá arriba eso no estaba antes darme un segundo y nos despedimos ahora os digo el resumen el resumen o sea mi pensamiento mi opinión más que resumen qué es eso porque no veo la parte roguelike que anuncia el juego alala quita bicho muere un zombie estaba intentando quemarlo con el lanzallar vas a ver cómo moría lentamente porque grite me ha hecho gracia dos hostias de zombie muerto tenerlo en cuenta no sé qué era la cosa esa brillante arriba no veo la parte del roguelike asumo que hay que llegar más lejos para coger algo que permanezca entre runs pero es que ni siquiera en el ahí está la cosa esa otra vez ni siquiera arriba en el UI no hay nada que cuente algún tipo de moneda especial o algo así que no le veo mucho sentido la verdad ahora lo único raro que ha salido es eso de ahí que no sé lo que es si eso es la parte del rola es decir si yo puedo coger eso y transportarme a un nivel más avanzado pues oye pues aún o me da una mejora o especial o alguna cosa para estar running más rápido por sí vale lo dicho sentimientos encontrados el aspecto gráfico no me importa el movimiento del personaje me gustaría que fuera mucho más fluido a ver los personajes los enemigos son tan torpes como tú eso está equilibrado pero el rodar las animaciones no se pueden cortar las animaciones haces un recargar y ya puede venir una bomba o lo que tú quieras que no vas a poder moverte no puedes cortar el recargar haces la acción de disparar y si es un arma que dispara lenta esa animación tampoco puedes cortarla hay que tener cuidado con eso el rodar te da invulnerabilidad que lo habrán puesto porque estás vendido si ruedas hacia un enemigo pero lo veo pobre en ese sentido la música ha ido cambiando con los escenarios y bueno esta misma a mí no me cuadra con el juego pero bueno no es que sea mala es el estilo no me cuadra con el juego al menos con este primer nivel los siguientes niveles parecían catacumbas y dungeons y salían caballeros con armadura y cosas así bueno pues no está mal historia pues no he visto nada de historia según la sinopsis tenemos que descubrir los secretos de la witch house durante nueve niveles generados proceduralmente matando enemigos con efectos de roguelike no veo nada de eso aquí si veo la casa de la bruja y veo brujas dentro pero no he visto la historia los nueve niveles no sé yo si son cada ascensor o no no me ha quedado muy claro arriba tengo niveles no vaya a ser que haya voy a tocar las teclas un segundo no aquí no hay ningún tipo de menú que pueda escoger habilidades por ningún sitio settings de gráficos y cosas de estas aquí arriba veo un aquí hay un level uno de experiencia kills cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco diez 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 cuadritos a no ser que eso de ahí indique no más no el nivel de personaje sino el nivel del mapa que dice que hay nueve aunque hay diez cuadritos debe ser el jefe final pues a lo mejor es eso a lo mejor el de arriba indica el progreso hasta el final y si llegas al final a lo mejor hay algo que puedes mantener entre runs no lo sé hemos llegado al cuatro creo cuatro ascensores creo que han sido y he muerto bueno la bola he ido jugando bien la verdad me lo toman en serio y la bola de indiana yo no me la esperaba desde luego lo dicho lo tenéis en steam creo que sale en unos días no hay precio aún pero no valdrá mucho si os interesa ya sabéis en una semanita así creo que sale el juego en early access diría no recuerdo haber visto la palabra en ningún sitio pero asumo que esto es un early access es entretenido pero yo no pagaría mucho por él supongo que estaréis de acuerdo espero vuestros comentarios a ver qué os parece ha sido un juego así así probaremos otros gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo